Que sí, que dais mucho la vara con Benzema y Vinicius, que sí, que son los máximos goleadores de la liga, que sí, que juegan muy bien tal, que sois muy pesados, que Ansu Fati y Luke de Jong son mejores, que es que no os enteráis de nada. Bueno, yo esto se lo cuento dentro de unos años a la heredera y no se lo cree. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Es que no sé ni por dónde empezar. No sé ni por dónde empezar. Os hablo del relato todos los días. Hay vídeos sobre artículos escritos por periodistas absolutamente ridículos. Hay días que me enfado, hay días que me río. ¿Hoy? Hoy no sé ni por dónde empezar. Así que vamos a empezar por el principio. Os dejo el titular de un artículo de Mundo Deportivo escrito por Xavier Bosch. Aquí lo tenéis. Ansu marca más que Benzema. Luke tanto como Vinicius. A ver, tienes que pinchar. O sea, yo lo siento mucho. A nivel clickbait, es de manual. O sea, tienes que pinchar. Porque yo, cuando lo he visto, he dicho, a ver, o es un artículo en plan El Mundo Today, un poco de coña o tal, o a la persona que ha escrito este artículo, pues, yo qué sé, se le ha pirado un poquito la pedonza. No tiene a nadie al volante. Y cuando no tienes a nadie al volante, escribes cosas como las que vais a ver ahora. Pero claro, he dicho, a ver, no serán tan ridículos de intentar vendernos que, cuidado, que el ataque del Barça tiene unos mejores números que el ataque del Real Madrid. No creo yo, ¿eh? No creo yo. Pero claro. Ahora me dirán, no, y si mañana gana el Barça. Pero si mañana gana el Barça. Tú imagínate que mañana gana el Barça, el Madrid, y que mete Luke Devolt, y mete Ansu Fati, y ni Benzema ni Vinicius meten gol. Puede pasar, ¿eh? Bueno, pues, ni aún así el Barça tendría un mejor ataque que el Real Madrid. Lo digo para ir adelantando aquí, o adelantando a los acontecimientos, y dejarnos ya de historias que luego viene lo que viene. El artículo es patético, escrito mal o muy mal, o sea, a nivel de estructura, de redacción y tal, es horroroso. Horroroso. O sea, a mí estas cosas sí que me llaman la atención. Un periodista que lo único que le pido, ya que de informar no saben, o no quieren, o no pueden, o no les dejan, por lo menos que escriban bien, sin faltas de ortografía, sin poner comas donde no tiene que haberlas, o poniendo unos signos de puntuación medianamente decentes. Bueno, pues este artículo no tiene nada de eso, así que yo lo voy a leer tal como lo escribe el señor Xavier Vos, y luego no quiero quejas, porque ya bastante, bastante me estresa a nivel mental y emocional encontrarme con estas basuras en la presa deportiva española. Aquí tenéis el único, bueno, párrafo, como lo queráis llamar, del artículo de Xavier Vos en Mundo Deportivo. El Barça busca, en la Supercopa de España, un golpe de moral. Ganarle un partido al Real Madrid, cosa que no sucede desde marzo de 2019, sería la mejor vacuna futbolística para un Barça necesitado de alegrías que generen confianza. Viendo el vendaval madridista ante el Valencia, piscinazo de Casemiro incluido, y el titubeante Barça de Granada, solo hay dos motivos para el optimismo. El debut de Xavi como entrenador en un clásico, y la reaparición de Ansu Fati tras dos meses más en el dique seco. Primera parada que hacemos. Vamos a ver. Han pasado tres días ya del Real Madrid-Valencia. Es un partido que además acabó 4-1 y pudo haber acabado 7-1. Y además lo de Casemiro fue penalti. Pero es que, aunque no lo fuera, que al Real Madrid no le pitan un penalti, ni aunque le peguen un tiro desde la grada, han pasado tres días. Han pasado tres días. Quiero decir, ya va siendo hora de asumir las cosas, de estar tranquilos, de no dejarse llevar por esa faceta ultra que algunos tenemos o tenéis. Entonces, quiero decir, vamos a ir pasando página. Sé que estáis obsesionados con el Madrid. Sé que es complicado, pero vamos a pasar página. Vamos a pasar página. Seguimos con el artículo. Aquí lo tenéis. Porque no os lo quiero quitar. Quiero que lo disfrutéis igual que yo. Ansu tiene el don del gol. El dato que él, en sus 50 primeros partidos jugados con el Barça, ha marcado más goles que Messi en sus 50 primeros encuentros, pone cachondos a los culés. Este, Xavier Bosch, debe ser el que pone en las portadas lo de Sexo es Vida. Supongo, vamos. Cuando encontramos las portadas ahí abajo a la derecha, Sexo es Vida, pues es Xavier Bosch. Porque dice que no sé qué que pone cachondo a los culés. Pero ¿cómo le va a poner cachondo a los culés un dato de un chico en una temporada en la que el FC Barcelona no le gana a nadie si no hay mangazo arbitral? En una temporada en la que vais a jugar los jueves porque el martes y el miércoles está reservado para los grandes y vosotros pues sois pequeñitos ahora mismo. En una temporada en la que estáis a más distancia del líder que del descenso. Pero qué cachondos van a estar los culés. Pero qué cachondos. Se pondrán cachondos viendo otras cosas. Pero viendo al Barça, bastante que no caen en depresión. Bueno, seguimos, Xavier Bosch, que nos está regalando un artículo para la historia, hijo mío. Ahora, el tándem de moda, el que domina como ningún otro dúo atacante en Europa, es el de Benzema y Vinicius. Sus 29 goles en Liga, 17 más 12, son una carta de presentación para Riyad que debe quitar el sueño a Ter Stegen, Alves y Piqué. Sin embargo, por minutos jugados en Liga, hay dos delanteros del Barça que tienen aún más acierto rematador que ellos. ¡Qué mal escrito está la madre del Cordero! En Liga, Ansu, tres tantos, ha marcado un gol cada 71 minutos. Benzema, un gol cada 97 minutos. Luc de Jong, tres tantos, un gol cada 137 minutos. Vinicius, un gol cada 133. Es más, en el Barça, Luc de Jong supera en mucho el gol por cada 168 minutos jugados de Memphis. Y eso que, la mitad de los tantos de Depay han sido marcados de penalti. De ocho goles, cuatro de pena máxima. De pena máxima. De pena máxima es que tú tengas un puesto de trabajo como este, Chalervos. Eso sí que es de pena máxima. De pena máxima es que le intentéis colar a los culés historias como esta. Eso sí que es de pena máxima. 31 goles lleva el Barça en Liga y solo entre Vinicius y Benzema llevan 29. Luego la podéis contar como queráis. Pero entre Benzema y Vinicius llevan solo dos goles menos que todo el FC Barcelona. Pues llega Don Xavier Bosch con sus santísimos pulmones y dice, pues Luc de Jong y Ansufati no sé qué. Lo escribo, lo publico y me quedo tan a gusto. ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero quién es Luc de Jong? Y te lo voy a repetir mañana, aunque mañana Luc de Jong le meta dos o tres atrás a Madrid. Voy a decir, ¿pero quién es Luc de Jong? Bueno, un partido tonto lo tiene cualquiera. Pero comparar a Luc de Jong con Vinicius o Benzema, o de hecho decir, que cuidado, que tiene un ratio volador mejor, no sé cuántas historias, es que es obsceno. Es obsceno. Yo quiero pensar, de verdad, que hay culés que no compran estas ridiculeces. Es que iba a decir una barbaridad. Yo quiero pensar que hay culés que dicen, mira, pues mañana vamos a ver si podemos ganar el partido, vamos a ver si Luc de Jong tiene el día, vamos a ver si Ansufati vuelve y genera el peligro que en él acostumbra, tal. Bien, bien. Pero que a la vez dirán, pero bueno, Vinicius y Benzema son dos fueras de serie ahora mismo. Están jugando a un nivel extraordinario. No pensamos, o sea, no habrá ningún culé mañana, salvo en Twitter haciendo bromas, que diga después del partido, pase lo que pase. Pues sí que es verdad que Luc de Jong es mejor que Vinicius. Bueno, Luc de Jong no es mejor que Vinicius, ni estando Vinicius con una pierna amputada, ciego, yo qué sé, constipado, triste, jugando, yo qué sé. Es que no sé, no me cabe ninguna otra opción, vamos. Y luego de Ansufati, pues mira, Ansufati podría tener aquel, porque Ansufati me parece un atacante bastante interesante del Barça, pero claro. ¿Le hacéis daño al chaval comparándolo con Benzema y Vinicius esta temporada? El año pasado reíais mucho porque decíais, ah, Ansufati, pero ¿quién es Vinicius? Mira a Ansufati. Este año reís menos. Entonces, como reís menos, buscáis comparaciones más ridículas, como esta. Y ahora, para terminar de una manera un poco seria, a mí lo que realmente me molesta de esto es que la prensa deportiva española, el gremio más podrido que hay en este país, se preocupe tantísimas veces de cómo se tiene que gestionar el Real Madrid, por ejemplo, de cómo se tiene que comportar ética y moralmente el Real Madrid, y no sean capaces ellos mismos de denunciar estas basuras como la de Xavier Bosch. España, los lectores, la gente que le gusta la prensa, la gente que consume prensa, merece un periodismo deportivo español mejor, un periodismo deportivo español más maduro. A mí, que soy defensor del periodismo de bufanda, me parece bien que haya un periodista que sea del Barça, un periodista del Madrid, un periodista del Atleti, y el periodista del Atleti escriba diciendo que quiere que gane el Atleti, etcétera, etcétera. Ya me entendéis. Pero una cosa es eso, y otra cosa es escribir estas barrabasadas para intentar ganarte a los culés. Esto es una basura. Y vosotros, queridos periodistas deportivos españoles, que no eleváis la voz, que solo eleváis la voz para enseñarle al Real Madrid y a otros clubes, aquí podemos meter a quien queráis, cómo gestionar sus empresas, sus plantillas y tal, deberíais elevar la voz y decir, lo que no puede ser es que el periodismo deportivo español cuente con mediocres como el señor Xavier Vos y cuente con artículos absolutamente esperpénticos como este. Y entonces, cuando empecéis a elevar la voz, cuando empecéis a quejaros, cuando empecéis a defender ese gremio desde dentro, la gente os empezará a tomar en serio y no os tendréis que hacer la pregunta de por qué los jugadores van a los canales de Ibai Llanos y esto es lo que hay. No dais para más y yo tampoco voy a invertir más tiempo, por lo menos en este vídeo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!